Bueno, ahora sí, sin más, quiero iniciar con las instrucciones. Hoy es el primer domingo que iniciamos con la serie Amando a mi Prójimo. Los dos domingos anteriores fue la introducción. Y el día de hoy, quiero comentarte, tenemos estos manuales. Estos manuales son, aparte de ser el manual donde viene la lección que va acompañada con el video, es un devocional. Y entonces, la idea de un devocional es que tú todos los días leas una porción de la Biblia y el día de mañana es que inicia el día uno, empiezas con Mateo 5, 7, que dice Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Y entonces la idea del devocional es que ya que lo lees, oras y entonces contestas estas preguntas. ¿Qué piensas? ¿Qué significa este pasaje para ti? ¿Cómo se aplica a tu vida? Y entonces ahí haces el esfuerzo y dices, no, pues es que yo soy un poquito enojón. Y ahí le pongo, pues ¿qué pienso? Que pues tengo que ser menos enojón. Y entonces le pones aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a poner en práctica este verso? Y entonces es ponerlo lo más práctico posible, no nada más decir, ah, pues voy a dejar de enojarme. No, es tratar de decir, bueno, me enojo en el área de cuando voy manejando. Soy medio agresivo cuando voy manejando, entonces por lo mismo voy a planear salir con más tiempo en las mañanas para no aventarle el carro a todo mundo. Y entonces ahí lo pones bien específico. Y de esa manera cada día es tener un devocional por 40 días. La idea es que no te quedes nada más en 40 días, sino que sea un hábito, pero iniciamos con este devocional. Y independientemente cuando tengas tú el grupo pequeño, tal vez tú te reúnes en grupo pequeño los miércoles. Bueno, el miércoles que vean el video, esta sección es la que van a llenar del video. Aquí vienen las respuestas y lo que van a estar compartiendo allí. Tú dices, pero yo no tengo ningún grupo. Bueno, tú puedes con los de tu familia ver el video en tu casa. Y entonces el manual es para todos, es individual para que tú llenes las respuestas individualmente, sin que se dé cuenta tu cónyuge o tu cónyuja, ¿verdad? Allí que vean. Así que te voy a invitar a que levantes la mano y los sugieres van a estar pasando a darlo, son gratis. La idea es que no lo guardes en el librero, sino que lo leas. Así que levanta tu mano y los videos al final los tenemos en DVD y los tenemos en memoria, en USB. DVD para los que somos old fashion, ¿verdad? ¿Qué es eso de DVD? Ya ni los DVD players existen, ¿verdad? Pero bueno, es un disco de plástico que lo metes así en un aparato. Si todavía tienes, ahí tenemos afuera ese DVD. Y a los más modernos está en YouTube. Si te vas a YouTube, Encuentro de Amor y Amistad, ahí vas a encontrar un playlist que se llama Amando a mi Prójimo. Y allí van a venir las seis lecciones. La idea es que vayas viendo una por semana. Y allí mismo en esas lecciones va a haber un proyecto para hacer afuera de tu casa. El bendecir a tu vecino, a alguien en tu trabajo. Hacer un proyecto donde expreses tu amor. Suponiendo, si estás viendo que el vecino tiene su yarda con el zacate hasta acá arriba. Pues en un gesto de amor, ¿verdad? Decirle, ay, vecino, pues cómo ve, le tengo aquí, me gustaría cortarle el zacate. Y entonces, pues allí sería una forma de expresar el amor, que no nada más se queda en teoría, en estudiar, sino que se vea el fruto. Ese es el objetivo de esta serie, que pues este, intencionalmente buscamos el esforzarnos para crecer. Y entonces el día de hoy quiero iniciar con un tema que pues está desafiante. Y yo soy el primero que me pongo como evidencia de que cuesta mucho trabajo. Y te estoy hablando que lo he titulado, La falta de amor conduce a la crítica. La falta de amor conduce a la crítica. Y entonces, en esta serie de Amando a mi prójimo, pues de lo primero que quiero transmitirte es que cuando no hay amor, queda tal cual la persona como es y empezamos a criticar. No sé si te ha sucedido que cuando ves algo de lejos, dices, ay, qué bonito, mira, que, no sé, puede ser un auto, los hombres, ¿verdad? Ay, mira, qué suave. Y ya que te vas acercando, le vas viendo todos los defectos en la pintura, ¿no? Y que ya está acarrallado y demás. Bueno, algo similar pasa, ¿verdad? Ay, no sé, a las mujeres tal vez con las bolsas, ¿verdad? Y iban en el moho, ahí en el centro comercial, y ven la bolsa ahí en el aparador y se acercan y la piden. Y entonces se las muestran y ya que la están viendo de cerca, no, pues del cierre se atora. No, pues como que le hicieron en China, ¿verdad? Nada personal, pero ya no les gusta. Bueno, algo así pasa con las personas. Cuando tenemos a la gente de lejos, la vemos allá cada mes, no, pues me cae muy bien, no, muy buena onda. Pero conforme empiezo a convivir, como dicen por ahí, no es Biblia, ¿verdad? Pero dice que si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes, ¿verdad? Y entonces, ah, Rosy, sí se sabe ese proverbio. Y entonces empezamos a conocer todos los defectos de las personas. Bueno, es normal, pero dice la Biblia que el amor cubre multitud de defectos. Y el día de hoy quiero que meditemos en eso de acuerdo a la Biblia para ver qué tan importante es. Así que hoy te voy a estar hablando de la definición de lo que vamos a ver, qué es la crítica, los defectos, de la crítica, los efectos, ¿verdad? De la crítica, qué hacer cuando alguien me critica y cómo me puedo resistir yo a criticar a alguien. Así que si te hace falta bosquejo, levanta tu mano y te van aquí enfrente, hace falta un bosquejito y lo sugieres, te lo traen. Déjame iniciar entonces con la definición. ¿Qué es la crítica? Para estar todos en la misma página. La crítica, de acuerdo a un diccionario teológico, es el pensamiento negativo que tenemos relacionado con otras personas. Insistir en las fallas percibidas o reales de otro sin tomar en cuenta sus virtudes. O sea, en otras palabras, ya sea pensar o hablar negativamente de alguien, pero sin el objetivo de ayudarle. Porque hay lo que es la crítica constructiva, donde ves el defecto de alguien, pero lo ves con el objetivo de ayudarle, ¿verdad? Ay, fíjate que pues es medio platicador, ¿por qué no buscas el lugar adecuado? Y entonces le ayudas a la persona, ¿verdad? Pero la crítica muy pocas veces es dirigida directamente a la persona, a la que estoy criticando, ¿verdad? La crítica tal cual es casi siempre a sus espaldas o lo pienso, pero mi idea es nada más veo el defecto, pero no estoy dispuesto a hacer algo para ayudarle. Esa es la definición que vamos a estar viendo y vamos a ver por qué es importante el evitarlo. En la Biblia nos menciona que somos una mezcla de bueno con malo. ¿A qué voy con esto? A que en este mundo estamos en el proceso. Hay gente que no conoce a Cristo, que es una de nuestras misiones como iglesia, al compartirles el Evangelio. Hay quienes aceptan tener una relación con Dios, que espero en Dios que seamos todos nosotros, pero aunque tengamos una relación con Dios, tenemos una mezcla en nuestra cabeza de mentiras que hemos creído de Satanás y palabra de Dios. Y entonces el objetivo es lo que se le conoce teológicamente como la santificación. Tengo que hacer el proceso de quitar toda la mentira que el diablo con los años me ha transmitido y tener pura palabra de Dios. Entonces estoy en el proceso de cambiar, pero no es que ya lo haga todo bien. Soy salvo, tengo relación con el Padre, pero el Espíritu Santo está trabajando en mí y yo con Él, es el objetivo de que Dios me diga qué áreas tengo que cambiar. Entonces, en esta parábola se entiende mejor. Mateo capítulo 13, 24 al 30. La nueva traducción viviente dice, La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero aquella noche mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas en el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Es obra de mi enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha, entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, laten en manojos y la quemen y que pongan el trigo en el granero. Y cuando Jesús explica esta parábola, su explicación es bastante clara y a la vez da miedo. Está diciendo que aquellos que no han creído en Dios son como la maleza y quienes hemos creído somos como el trigo, pero la cuestión es que no sabemos quién es quién. Puede haber gente que lo diga de labios para afuera y Jesús mismo lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La cuestión es que solamente Dios ve la intención del corazón. Entonces, como yo no tengo esa capacidad de ver el corazón de la gente, debo de tener cuidado con mi juicio, porque en parte la crítica es saltar a una conclusión, es llegar a un juicio acerca de alguien, de que lo que está haciendo es bueno o es malo. Entonces, tengo que tener mucho cuidado porque ahí está diciendo que, o en la interpretación dijo Jesús, que esos agricultores en el día de la cosecha serán los ángeles del cielo, que en el juicio final separarán a la maleza, a la hierba de lo que es el trigo. Entonces, cuando yo quiero saltar a conclusiones antes de tiempo y creerme esos ángeles y creer que ya llegó el día del juicio y yo decidir quién se va al infierno y quién no, no voltees a ver a nadie, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado, hay veces que tengo ganas de Señor, te lo mando, ¿no? Y tú lo colocas donde tú quieras, pero quiero hacerla yo de juez, entonces es donde me puedo meter en problemas. Porque esto me lleva al siguiente punto, ¿verdad? Los efectos de la crítica. ¿Por qué es tan importante y tan delicado? Inciso A, la crítica nos pone en contra de nuestro hermano, de nuestra hermana. Ah, déjenme les confieso algo que me pasó ayer. Ustedes saben que los domingos me asincero con ustedes. El día de ayer estábamos teniendo un entrenamiento aquí en la congregación, gracias al matrimonio García, Olga y Salomón, que pues dedicaron la mañana de su domingo y toda la semana en preparar una clase porque comercial, un paréntesis, vamos a iniciar con los jóvenes de middle school y high school, un programa que se llama Aguana. Aguana, no iguana, ¿eh? Aguana, ¿qué significa Aguana? Son las siglas en inglés que significa approved workers are not ashamed. O sea, obreros entrenados o capacitados no son avergonzados. Y entonces estábamos aquí en el entrenamiento y los hermanos americanos pues estaban haciendo la limpieza, cortando el zacate y haciendo… Pero pues ustedes saben que aquí la escoba ya no se conoce, ¿verdad? Las escobas se quedaron allá de donde venimos. Aquí es el blower, ¿verdad? La maquinita esa que nada más avienta el polvo de un lado para otro. Y entonces Dios me puso un ejemplo muy, muy claro, ¿verdad? Nosotros nos levantamos bien tempranito con el objetivo de glorificar a Dios al venir un entrenamiento y aprender más de cómo dar clases a los jóvenes y demás. Pero el hermano americano también se levantó tempranito para glorificar a Dios a limpiar la casa del Señor. Sin embargo, el ruiderajo que estaba haciendo… ¡Ay, Señor! Yo casi, oígame, no lo horqué porque no nos dejaba escuchar y… ¡Ay! Ahí andaba, ¿verdad? Y yo por acá… ¡Ey, brother, brother! Y no, pues ni… No le vayan a decir, ¿verdad? Pero ni me escuchó, ni me vio, ni nada. Él andaba bien metido con el blower. ¿A qué voy con esto? En que dos personas pueden estar buscando el agradar a Dios, sin embargo, uno a otro se están estorbando. Y entonces yo pude haber saltado a la conclusión de decir ¡Ay, este hermano inconsciente! Mira cómo estorba, nada más avienta el polvo para otro lado y no nos deja con su ruiderajo y demás. Y entonces empiezo a saltar a la conclusión que lo que él está haciendo, lo está haciendo con mala intención. ¡Qué mala onda! Mira, no se da cuenta que estamos en un entrenamiento. Cuando nadie su… Bueno, ellos no sabían, ellos… Cerré la puerta a propósito porque el ruido y el polvo, todo se metía. Pues ha de haber pensado que estaba yo solo. La cuestión está en que puede haber dos personas que buscan agradar a Dios y sin embargo, uno a otro están chocando en su objetivo por alguna u otra razón. En este caso era la falta de comunicación. Pero es un ejemplo de que él no se levantó en la mañana diciendo voy a hacerle la vida imposible a estos hispanos, ¿verdad? Sino él estaba buscando agradar a Dios. Y hay muchos ejemplos y me ha tocado ver congregaciones donde todos tienen el objetivo de agradar a Dios, sin embargo, sus puntos de vista son diferentes y por eso se están dividiendo, se están separando, se están criticando porque no lo estás haciendo a mi manera y mi manera es la correcta. No sé si te ha pasado que solamente tú tienes la razón, pero a mí me pasa bien seguido, ¿verdad? Mi esposa y mis hijos son los que están equivocados, yo siempre tengo la razón. Y entonces algo así pasa en la congregación. Yo soy el que tengo la razón. Y como Dios me tocó a mí de tal forma, Él me convirtió o Él me sacó de tal vicio, entonces todos le tienen que hacer igual. Me ha tocado situaciones muy delicadas donde gente sale del alcoholismo y me ha tocado ver de las dos maneras, que Dios hace el milagro y la gente sale del alcoholismo de un momento a otro. Y me ha tocado gente que le toma meses y no años, pero salen también del alcoholismo, pero fue un proceso de ir a juntas, de leer la Biblia, de orar. Entonces aquel que fue un proceso instantáneo empieza a criticar al otro, que porque el otro no cambia, porque no tiene ganas, que si quisiera lo haría de un abrir y cerrar de ojos, porque Él lo hizo así. Y entonces de una experiencia personal quiero sacar una doctrina. En ninguna parte de la Biblia dice que alguien que deje una adicción la va a hacer de la noche a la mañana. Es algo, una experiencia personal y cada uno de nosotros, si lo podemos poner, qué tenemos en común de testimonio, es que Cristo nos salvó. ¿Cómo? Todos nuestros testimonios son diferentes. Todos, no hay, yo creo uno solo un testimonio que es igual. Pueden ser situaciones parecidas, pero yo no puedo imponer una experiencia personal y elevarla a nivel de doctrina y decir si tú no le haces como yo es porque estás mal y la intención de tu corazón está equivocada. Entonces, ahí es donde tengo que tener cuidado porque le pasó a Miriam y Aarón. A Miriam de la Biblia, Miriam de la Biblia, sí, porque me volteó a ver luego, luego, ¿qué onda? En Números capítulo 12, ¿verdad? Porque si no voy a dormir en la tina. Números capítulo 12, versículos del 1 al 3, en la nueva traducción viviente, ahí lo traducen como Miriam, ¿verdad? En la Reina Valera lo traducen, creo que como María. Pero bueno, vamos a la Biblia para no meterme en problemas. Mientras estaban en Hacerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. No sé si era, hay quienes dicen que era una nacionalidad, hay quienes dicen que era una tribu, yo pienso tal vez que era un apodo, ¿verdad? Porque se casó con una cusita, ¿verdad? Dijeron, había hablado el Señor solamente por medio de Moisés, ha hablado, acaso no ha hablado también a través de nosotros. Entonces, aquí Miriam y Aarón de la Biblia están diciendo, si nosotros también somos siervos de Dios, también debería, pues ¿por qué solamente Moisés, nosotros también? ¿Y por qué? Porque estaban juzgando a Moisés que por haberse casado con esta cusita, cusita no cusita, ¿verdad? Que se había casado con ella, estaba mal Moisés y por lo tanto estaba mal delante de Dios y ellos deberían de ser los líderes. Y entonces ve el problemón, versículo 3, ahora bien Moisés era muy humilde más que cualquier otra persona en la tierra. Y esto que está entre paréntesis es inspiración del Espíritu Santo, quien escribió el libro de números, no se sabe con certeza hay quienes dicen que es Moisés mismo, pero la cuestión es que el Espíritu Santo está revelando que el único que sabe cómo era la intención del corazón de Moisés era Dios. Entonces Dios está diciendo que no había otra persona tan humilde como Él en todo el planeta. Entonces eso es lo que hace diferente y bien delicado el juzgar, el que yo no sé cómo es la intención del corazón de la persona. De hecho, en el libro de Hechos está Saulo, Saulo de Tarso, donde si lo viéramos el día de hoy, Saulo de Tarso estaba persiguiendo a todos los que eran cristianos. No se les conocía tal cual todavía como cristianos, pero buscaba a todos aquellos que se congregaban, creían en Jesucristo y los mataba. A Esteban, el consciente de que lo maten a pedradas. Si pudiéramos poner a Saulo en el día de hoy, Saulo sería algo así como los grupos terroristas que hay en el Medio Oriente que buscan matar a todo aquel que es cristiano. Algo así era Saulo, así como los de Isis, que visten de naranja a los cristianos, los incan y ellos se ponen una capucha negra y los graban, ¿verdad? Y los ponen en internet y les cortan la cabeza. Algo así sería Saulo. Y todo lo que Saulo estaba haciendo era algo terrible, algo horrible. Sin embargo, Dios vio la intención de su corazón y algo que tú y yo no podemos ver, Dios en su misericordia se le aparece como un resplandor y le dice Saulo, ¿qué haces persiguiéndome? Dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. O sea, el caballo cuando tira patadas, cuando lo están picando, eso es, dice, o sea, tú estás tratando de defenderte pero me estás persiguiendo y entonces Jesús en ese resplandor se le aparece a Saulo y en su misericordia Saulo se da cuenta que está equivocado. Pero, ¿por qué Dios tuvo misericordia de Saulo y él fue el que después es Pablo que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento? Es porque Dios vio la intención de su corazón. Entonces, es bastante delicado lo que hacemos cuando estamos criticando y te digo, yo soy tristemente alguien que ha criticado, he tenido dos pastores antes de ser pastor y pues sí, sí, ahora sí, que ahora me toca estar del otro lado y digo, wow, que difícil es, no es así como dicen por ahí, ver los torres desde la barrera es sencillo, pero a lo que voy es que cuando estoy criticando esto me pone en contra de mi hermano y dijo Jesús una casa dividida contra sí misma no prevalece y eso sucede en muchas congregaciones y es por eso que la intención de mi corazón que nos amemos, eso no quiere decir que no nos veamos los defectos, pero que nos ayudemos, no que nos ataquemos y lo puedes ver desde tu hogar, en tu trabajo cuando criticas a tu jefe la compañía se debilita en lugar de ayudarle puedes orar por él si es que no te escucha puedes hacer algo algo bíblico pero el criticar eso procede del diablo porque estás queriendo ocupar el lugar de juez y entonces te estás enalteciendo estás queriendo ser tú hacer el trabajo de Dios entonces eso nos pone en contra de nuestro hermano o en contra de aquella persona que no es cristiana inciso B la crítica arruina nuestra comunicación con Dios y aquí es donde nos empieza a afectar a nosotros en que Dios se molesta con nosotros y miren el caso de Aarón y de Miriam la de la Biblia números 12 4 al 9 dice así que el Señor llamó de inmediato Moisés Aarón y a Miriam ay a los tres alguna vez te llamaron a la dirección cuando eras niño y ibas a la escuela bueno aquí los están llamando a la dirección órale los tres y dijo vayan los tres al tabernáculo y los tres fueron allí verso 5 entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo Aarón y Miriam llamó el Señor ellos dieron un paso al frente uy te imaginas que milló el tener allí la columna y a ver un paso en frente uy verso 6 el Señor les habló escuchen lo que les voy a decir si hubiera profetas entre ustedes yo el Señor me revelaría en visiones les hablaría en sueños o sea les está diciendo Dios ustedes no están capacitados verso 7 pero no con mi siervo Moisés de toda mi casa él es en quien confío yo le hablo a él cara a cara con claridad y no con acertijos él ve al Señor como él es o sea les está diciendo Dios Moisés él es el único que puede verme como soy y es el único que me puede entender y que me ha visto cara a cara y entonces dice entonces ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? y el verso 9 es el clave dice el Señor estaba muy enojado con ellos y se fue ese es uno de los principales problemas de la crítica que me va a estorbar en mi relación con Dios y que Dios se va a molestar conmigo porque Dios no me llamó a criticar déjame hago una aclaración porque cuando vayas leyendo tu Biblia te vas a encontrar que dice en diferentes partes que juzgues el fruto de las personas el juzgar lo que hace alguien te ayuda a ver la intención de su corazón pero la Biblia dice que juzgues el fruto no que juzgues a tu hermano a que voy con esto a que si yo me encuentro alguien que está robando que de repente entró a la panadería y se robó una dona y tú dices ah que bárbaro que ratero este de donde vendrá verdad ya iba a decir yo pero luego se enogan los que vienen de allá de donde yo vengo porque dicen que les he hecho mucha tierra allá a los chilangos y ya lo dije bueno este y entonces se robó una dona y tú dices ah que ratero verdad y entonces lo que hizo está mal robó pero yo no sé la intención de su corazón tal vez es porque se está muriendo de hambre tiene mucha hambre y entonces el saltar a conclusiones ese es el problema yo no voy a hacer lo que él hace pero no sé porque lo está haciendo entonces veo el fruto y digo está mal no lo voy a hacer pero porque lo hace eso solamente Dios sabe como te digo en el caso de Saulo de Tarso estaba matando cristianos la intención de su corazón Dios vio que era porque él pensaba que estaba haciendo algo correcto a que voy a que tal vez te encuentres con gente que batalla con homosexualismo con lesbianismo no estamos nosotros para juzgar su corazón lo que está haciendo de acuerdo a la Biblia está mal aunque socialmente digan que es aceptable en la Biblia dice que no entrarán al reino de los cielos porque lo hacen eso no me corresponde a mí juzgarlo me corresponde si me preguntan ayudarles de si les quiere salir de ese estilo de vida y lo mismo hacer con el mentiroso con el chismos con el ratero hablando de chistes verdad es ayudarlos a salir de ese estilo de vida pero no juzgar su corazón entonces hay una línea delgada pero aquí es donde se están tropezando Aarón y Miriam y Dios dice porque están juzgando a mi siervo si es mi siervo entonces me pone en conflicto mi oración no es escuchada porque estoy criticando a alguien no sé tal vez si allí puedas a veces entender porque hay veces que nuestras oraciones no son contestadas porque estoy criticando a alguien que ya es creyente inciso sé la crítica puede afectar el progreso de los demás y aquí incluye mi propio progreso y en el caso de Miriam sucede que enseguida después de esto se llena de lepra y entonces como consecuencia de haber criticado a Moisés y entonces en el versículo 15 y 16 del mismo capítulo 12 dice así que Miriam permaneció fuera del campamento durante siete días y que dice y el pueblo esperó verdad hasta que la trajeron para continuar su viaje o sea que la apartaron porque tenía lepra y la lepra era muy contagiosa y en aquel entonces no había cura y entonces por siete días estuvo leprosa la apartaron del pueblo verso 16 fue entonces cuando salieron de Acerot que nombrecito y acamparon en el desierto de Paran en lo que me quiero enfocar dicen algunos teólogos que el pueblo de Israel eran aproximadamente dos millones de personas hay quienes dicen que eran seis bueno la cuestión es que eran muchos eran muchos eran hombres mujeres niños de hecho por eso en Egipto estaban esclavos porque era la fuerza de trabajo para hacer los ladrillos y construir cosas como las pirámides y demás cosas para los egipcios o sea que eran muchos sin embargo toda esa millonada de gente no pudo avanzar para seguir caminando a la tierra prometida porque estaban esperando a Miriam a que no Miriam mi esposa para que se sanara a que quiero llegar a que cuando yo soy alguien de influencia tú dirás bueno pero yo no soy líder no si eres si tú tienes una familia y eres de influencia en tu familia entonces cuando tú criticas Dios no no te puede contestar tus peticiones y en muchas ocasiones tú frenas a tu familia aquí en el caso de Miriam frenó a todo el pueblo de Israel entre más personas en el lugar de trabajo tal vez eres alguien de influencia tal vez en tu familia como te menciono tal vez en tu escuela tal vez aquí en la iglesia en donde te mueves si tú no estás sintonizado con Dios entonces estás estorbando el crecimiento de los demás y se ve bien claro aquí que todo el pueblo de Israel tuvo que esperar a que Miriam sanara así que la crítica es algo muy dañino entonces esto me lleva a la siguiente pregunta el punto 3 que hacer cuando alguien me critica vamos a ver los dos lados verdad que hacer cuando alguien me critica y que hago yo cuando tengo ganas de criticar vamos a ver primero que hago cuando alguien me critica primera de Pedro 3 9 al 11 no pagues mal por mal no critiques tú de vuelta no contestes con la misma moneda con quien te están pagando dice no respondan con insultos cuando la gente los insulte por el contrario contesten con una bendición y aquí está la parte que no me gusta dice que dice allí a esto los ha llamado Dios pero es que se lo merece es que si tú no sabes lo que me dijo como me criticó ahora que ya estoy de este lado de ser pastor ya tengo una idea de la crítica verdad porque me acuerdo como era yo como si yo también sembré verdad ahora que estoy cosechando ya no me gusta pero por lo mismo te comparto no siempre es crítica porque todo lo que el hombre sembrar eso cosechará y cuando siembras un grano suponiendo maíz no tienes un grano de vuelta es toda una una planta de maíz que tiene un montón de mazorcas y cada mazorca tiene cientos de granos entonces cuando tú siembras algo dice Gálatas 6 no te engañes Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso cosechará entonces estamos viendo por el contrario contesten con una bendición a esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo Dios te va a bendecir si tú no contestas mal verso 10 pues las escrituras dicen si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras apártate del mal y haz el bien busca la paz y esfuérzate por mantenerla los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones te das cuenta como la crítica estorba tu oración dice pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo entonces cuando alguien me critica no caigas en el juego no porque entonces el diablo va a hacer que tú te enredes hubo una vez un pastor que me dio un consejo muy sabio me dijo cuando el diablo te avienta el lodo no busques limpiarte porque te embarras más si te ha pasado que te ensucias del lodo y le haces así ya y quedas más dice espérate a que se seque y solito se cae entonces no es biblia pero es un consejo que me ha servido a través de los años cuando alguien te critique déjalo o sea Dios dice allí que Él si te escucha Él te va a ver y entonces Él es el que te va a recompensar Él te va a bendecir Romanos 12 17 y 18 también lo dice nunca devuelvan a nadie mal por mal compórtense de la manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas o sea debo de ser bajador testigo del reino de los cielos verso 18 hagan todo lo posible por vivir en paz con todos o sea en lo que a mí respecta debo de buscar el estar en paz con todos va a haber gente que pues con la cual pues no no me hable porque dicen por ahí verdad no soy monedita de oro pero que eso no te quita el sueño si tú estás bien con Dios Dios te llama amar a todos en ningún momento Dios en la Biblia te va a decir odia a alguien porque el problema es que es tu corazón el que se infecta tu corazón es el que se empieza a contaminar con odio con crítica entonces quiero llegar al punto más desafiante que hacer cuando tengo ganas yo de criticar a alguien no me empiezo a ver a nadie pero aquí aquí se pone interesante la cosa que hacer cuando siento el criticar a mi prójimo primera de corintios 11 perdón 31 y 32 me da algo que debo de tener bien bien en cuenta antes de criticar y me dice si pues nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados o sea si me enfoco en mí en darme cuenta de mis defectos no voy a ser juzgado verso 32 más siendo juzgados o sea cuando yo me pongo a juzgar somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo entonces si voy a enfocarme en alguien es en mí no hay otra vida que pueda controlar más que la mía y con la mía apenas si puedo cuando lo analizas no puedes controlar la vida de nadie a nuestros hijos los podemos dirigir pero no los podemos controlar y conforme van creciendo en edad es irlos dirigiendo ya cada vez así más a la distancia verdad y dejarlos que vayan tomando sus decisiones pero la única vida que puedo controlar es la mía y hay veces que ni la mía puedo verdad a que voy con esto a que una de las cuestiones más que he entendido con respecto a la crítica es que cuando critico a alguien muchas veces ese es mi reflejo de mis defectos a que voy con esto que se encuentra un ejemplo verdad se encuentra Periquita con Tertulia es una nueva hermana Tertulia acaba de empezar a congregarse y entonces Periquita Periquita es un poquito controladora verdad le dice a su esposo que hacer como hacerlo y con donde hacer el desayuno cuidar a los niños a los niños también todos así como soldaditos bien formaditos por estaturas y por edades para que se vea bonito pero Tertulia que creen ella también se trae a toda la familia como soldaditos y entonces conocen y que creen que va a pasar cuando Periquita le diga a Tertulia que hacer pues no Tertulia no, no, no aquí la que manda soy yo que está sucediendo que son un reflejo porque congean del mismo pie entonces algo así me sucede cuando empiezo yo a darme cuenta del defecto de alguien ay mira ese ese pastor es bien soberbio ay como que ay se cree que ni el piso lo merece ay entonces Dios me dice es que si te checas si lo estás notando si te choca te checa o sea si te cae mal es porque tú eres igual y entonces es así como un espejito ¿verdad? debo de esto le sucedió al rey David al rey David si ustedes no se acuerdan yo estoy aquí para platicarles ¿verdad? este está al momento de que todos los reyes salen a la guerra él se queda en su reino sin hacer nada y dice que se estaba paseando ahí por la por la sotehuela de su castillo cuando ve que hay una mujer que se está bañando y en lugar de decir ay chispas la vi por error dice que la ve y que dice quiero saber quién es y la manda a investigar y entonces la trae y pues termina acostándose con ella a las semanas se entera que está embarazada y este pues un pecado lo lleva a otro en lugar de decir señor perdón no dice que hago con el chamaco ya sé que voy a hacer voy a hacer que su esposo venga de la guerra y así asunto arreglado el chamaco no es mío y entonces manda a llamar a Uriah Ceteo y el cual viene y dice como mis compañeros soldados están en el frente de batalla y yo voy a estar con mi esposa no y se queda afuera del castillo a ser guardia y dice el rey David que onda con este amigo pues ándale lo emborracha ahora le vete con tu esposa pues no ni borracho se va y dice ah como le hago pues entonces dice lo voy a poner en lo más recio de la batalla y entonces lo manda de vuelta a la guerra y obviamente en la zona más difícil ahí lo matan y entonces dice asunto arreglado ya la viudita está viudita ya no hay problema y entonces Dios manda al profeta Natán y entonces el profeta Natán le cuenta una historia y entonces esa historia es inspirada por Dios y le dice había un hombre que tenía muchas ovejas y era muy rico y había otro que tenía solamente una y que la cuidó como si era parte de su familia y entonces el hombre rico recibió una visita y esa visita pues quería comer y entonces mandó traer la oveja de aquel que tenía uno para hacer la barbacoa es que la versión la versión mexicana la hace barbacoa y dice el rey David como se enoja porque él se ve reflejado en esa historia y entonces Natán le dice tal hombre eres tú cuando algo nos molesta en muchas ocasiones es un reflejo de mi propio defecto cuando va otro manejando exceso de velocidad voltea a ver tu velocímetro porque muchas veces reflejo de lo que yo hago en mi matrimonio cuando alguien lo hace o como yo opino o como yo digo muchas veces reflejo de algo que traigo dentro entonces cuando hay cosas que me molestan muchas muchas veces es un espejo que Dios me está poniendo ese es el reflejo de tu relación conmigo tus hijos no te obedecen tu esposa no te ama no será porque tú no me obedeces y tú no me amas y no es venganza de parte de Dios es por amor que dice tienes que darte cuenta como estás conmigo y tu relación es un reflejo lo que vives en tu familia en tu trabajo es un reflejo de lo que vives conmigo de lo que yo sufro a tu lado porque a veces que nada más nos volvemos ay como sufro con mi esposo con mi esposa dice Dios es lo mismito que yo sufro contigo pero así Dios no lo hace creer le voy a pedir al grupo alabanza que pase mientras termino con Romanos capítulo 2 versos del 1 al 3 y Romanos 2 dice tal vez crees que puedes condenar a tales individuos pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas como te digo este texto por eso me gusta esta versión la nueva traducción viviente está bien clarita y como te comento no te lo estoy esto no lo comparto con el objetivo de que ay 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 no juzguen al pastor porque el pastor es santo y apartado no 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 te lo digo porque yo lo hice yo lo hice y la verdad cuando cosechas es algo feo es doloroso trae tristeza y mi deseo es que tú te revistas de amor y cuando no hay amor entonces lo que queda es ver a la gente tal cual como es pero la cuestión es que todos estamos faltos todos estamos cortos todos ocupamos el lente de la misericordia de la gracia del amor porque de otra manera nos vemos tal cual somos y es por eso que Cristo tuvo que venir a morir por nosotros porque todos estamos separados de la gloria de Dios por nuestros méritos propios y entonces déjame leo el verso 2 allí de romanos 2 y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas ¿cómo crees que te podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? una de las consecuencias más tristes a la hora de criticar es que no disfrutas lo que tienes por estar viendo lo que otros están haciendo como los otros les falta va a consumir todo lo que es saludable en tu vida y es por eso que en este 2020 mi objetivo es que estés en contacto en contacto con Dios que tu comunión con Dios esté cada vez más, más fuerte aquí en el principio de esta campaña con estos devocionales cortos que vamos a tener por 40 días empiecen a ser así como el principio del hábito para que tú todos los días si es que no lo has hecho todavía leas tu Biblia todos los días que todos los días ores porque de esa manera es como empiezas a fortalecer tu relación con Dios y de ayer proviene el amor sin Dios no tenemos amor y lo dice 1 Corintios 13 sin amor nada somos puedo hacer mis mejores obras dice pero soy como un platillo que resuena como un símbolo que nada más o sea un platillo que nada más hace un ruido feo desafinado y entonces ¿qué hacer? ¿qué hacer para eso de la crítica en el mundo de mi vida como te digo conectarme contigo pero también arrepentir arrepentirme de las veces que he criticado a otros no es necesario a veces que le digas a tal cual persona te acerques y le digas ay discúlpame porque llevo tantos años de criticarme no que sea algo entre Dios y tú para que no la quieras a nadie pero si a la repetición que damos cuenta que las mismas condiciones están no es mi defecto es diferente pero estoy en lo mismo lleno de errores lleno de faltas lleno de malos hábitos de malos recibimientos es solamente la gracia de Dios que estoy en el mismo proceso de santificación estoy en el proceso de quitar las mentiras de quitar las cosas que ha aprendido lejos de Dios de entender mi vida pero mi hermano que está haciendo lo mismo tengo que buscar ayudarle de hecho es la idea de una congregación de que mi hermano Enrique batalla por el alcoholismo entonces yo le puedo ayudar pero yo batallo con la pornografía y él me puede ayudar y entonces no totalmente como el de Ricardo se dice ay hermano como el alcohol si el alcohol ahí es lo fácil de dejarlo en lugar de criticarnos nos ayudamos entonces como a él nos ayudamos en el recimiento y viceversa dice en Iglesia César que dos son mejor que uno y que tres es difícil vencerlos y entonces en congregación ya no nos vence a Satanás porque mutuamente nos estamos ayudando pero para eso necesitamos nos criticarnos de vernos con amor y decir tu defecto no será el mismo que el que yo tengo pero te comprendo porque he buscado cambiar y cuesta mucho mucho te voy a invitar a que te pongas de pie y levantar esta mierda con todo paz oración como te menciono porque el Espíritu Santo te ha revelado que 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 has criticado y que no quieres estar bien con Dios y que en elante de su presencia aquí es el alma que Dios no te quiere condenar Dios quiere dice que Él es paciente para que para que relacionamos con arrepentimiento y también si te ocupas oración por algún otro o alguna otra área de tu vida aquí se las da no te lo que te vayas no te lo que te vayas o bien si es que Dios lo encarga vemos que no te haces aquí todo aquello que te roba el gozo que dice la palabra que no te vas a sentir el fondo de la salvación no importa cual sea tu problema Dios está aquí y es el Dios que Dios cambia el marco y es el Dios que trajo las 10 pagas para liberarnos pero si te vayas con Dios que en el tiempo pudiéramos tener que Dios nos pueda resolver si hay ese problema de carácter de crítica o cualquier otro Dios está aquí así que te voy a contar que cierres tus ojos y que el altar está abierto si contigo está también si tú nunca has recibido a Jesús y quisieras recibirle como Señor y Salvador en esta hora lo puedes hacer dice la palabra que nosotros nosotros confesemos que Jesús es Señor y Salvador y que le entreguemos nuestra voluntad a Dios dice la palabra que somos una nueva criatura que experimentamos el nuevo nacimiento pero es necesario el arrepentimiento y lo que significa arrepentimiento es decirle a Dios yo no quiero volver a ser lo que hacía ya no quiero vivir como tu día quiero que tú así es decirle a mi vida como hacer mi vida que decisiones tomar que tú seas rey de mi vida y yo paso a ser tu estimado así dice la Biblia que si tú quieres ser hijo de Dios es porque ahora Él va a ser el Padre y Él te va a decir que hacer Señor de aquí en tu pueblo papá y aquí en tu palabra que ha hablado en el nombre de Jesús Señor yo te pido que tu Espíritu Santo esté en tu vida en tu vida en tu vida tuyas Señor que siempre nos ofendido que tú nos perdones Padre yo soy el primero que admiro Señor que te lo veo y Señor lo digo con vergüenza me arrepiento tú ya lo sabes Señor que no me ayudes a no volverlo a hacer Padre que tenga tu amor en tu vida que vea con amor a mis hermanos a mis hermanas no es para aquellos que no te conocen que no te conocen con amor y misericordia papá quiero aprender a amar a mi propio Señor me reconoce que no sé te pido que hagas sin amor que pate tu más un niño de cinco años también toma de la mano y le enseña que siempre a mi propio así para que Dios que te tome la mano que todos que son mis hermanos y mis hermanas que no te tome la mano Señor que no te tome 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 Amén. 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 Es Dios, la tierra te alabará, mi corazón te cantará, grande es Dios. La tierra te alabará, mi corazón te cantará, grande es Dios. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, Dios. La tierra te alabará, mi corazón te cantará, grande es Dios. La tierra te alabará, mi corazón te cantará, grande es Dios. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, Dios.